Aunque no lo parezca, en esta pequeña caja tenemos algo más o igual de potente que estos dos tremendos monstruos. Y es que en un video anterior ya habíamos revisado el Red Magic 9 Pro, un teléfono que a la fecha es el más potente del mundo y en su relación calidad-precio básicamente no tiene competencia. O sea que en pocas palabras, por el precio de este teléfono es imposible que encuentres algo que te ofrezca su misma potencia y características. Y adivinen que esta marca lo hizo de nuevo. Acaban de lanzar al mercado una laptop gamer que promete ser una de las mejores opciones y es que hablamos de potencia. Les presento la Red Magic Titan 16 Pro. ¡Gracias! 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 Dentro de la caja de la Titan 16 Pro podemos encontrar lo esencial para su uso, lo que es lógico y obviamente la laptop, que esa por ley la revisaremos al final. Y abriendo esta pequeña puertita nos podemos encontrar con el cargador, que no es por exagerar pero es el cargador más tosco y pesado que he tenido en mis manos. Y no es para menos, ya que este cargador nos da una potencia de 279 watts, el cual nos brindará una salida de 19.5 volts a 14.3 amperes, obviamente por eso está pesadote. También nos incluye el cable para conectarlo directamente a la luz y pues obviamente lo tenía que traer. Debajo de la laptop podemos encontrar un manual de uso que al final nadie termina usando, pero las marcas se esmeran mucho en al menos poner alguno. En cuanto a apariencia, esta laptop es algo curiosa, ya que tiene cierto estilo minimalista, que en lo personal a mi me gusta mucho ese estilo, pero también conserva cierta esencia gamer, ya que tiene RGB en el teclado y en los logos de Red Magic, que en mi opinión de cierta manera no son tan agresivos y si no te gustan del todo los puedes desactivar desde la aplicación. Realmente su estilo es de lo que más me gustó de esta laptop. En cuanto al lado derecho de la laptop, contamos con un puerto USB, un jack de audífonos y una salida de aire del disipador. En su parte izquierda contamos con otra salida de aire, otro puerto USB y lo que me parece lo más importante, un puerto SD. Ya que toda mi vida he batallado con estos adaptadores, los que sepan sabrán que por más de que sea de buena marca y calidad, siempre se terminan fregando. Y que ya venga incluido con la laptop, este puerto neta es un parote. En la parte trasera de la laptop obviamente tenemos más salidas de aire, el puerto para el cargador, un puerto tipo C, un puerto HDMI para conectar un monitor externo en caso de que lo necesitemos, otro puerto USB extra y un puerto Ethernet, que este igual que el puerto de SD me parece súper esencial, ya que este nos sirve para aprovechar la velocidad de internet, ya que si somos gamer o nos dedicamos a subir videos, streaming, lo que sea, es súper esencial. Y obviamente teníamos que desarmar esta laptop para ver qué tan bien está hecha por dentro, porque hay muchas laptops chinas que tienen una apariencia deplorable. Sin embargo, esta laptop superó mis expectativas, ya que la neta se ve súper bien hecha. Dentro de esta poderosa máquina podemos encontrar un Core i9 de 14ª generación, el cual tiene 24 núcleos y 32 hilos y alcanza una frecuencia de hasta 5.8 GHz, el cual es perfecto sobre todo para multitareas, si ocupas varios programas a la vez, esta laptop lo soporta perfecto. No contento con eso, también nos incluye una tarjeta de video RTX 4060 de 8 GB, la cual gracias a sus tecnologías de inteligencia artificial puede mejorar el rendimiento de una forma exponencial. Eso lo veremos más adelante. Asimismo, contamos con 16 GB de RAM en DDR5 a 5600 megatransfers. Y si por alguna razón queremos subir la capacidad de esta laptop, también podemos aumentarle la memoria RAM. En cuanto a conectividad, también manejamos esta antena Wi-Fi 6, que nos ayudará a tener mayor velocidad. Y el mismo módulo también nos proporcionará Bluetooth, también para conectar nuestros controles periféricos de manera inalámbrica. En cuanto a almacenamiento, contamos con un SSD M.2 de 1 TB, el cual, ojo ahí, con el dato, este mismo SSD tiene un sello de garantía. Así que sí o sí, si nosotros queremos aumentarle la capacidad de almacenamiento, tenemos que esperar a que venza el sello de garantía. Eso no me gustó mucho, pero bueno, por conservar la garantía, la neta, sí prefiero ahorita no meterle mano. Ahora sí, hablemos de su mero moles y su rendimiento en videojuegos. Para esto le conecté un mando de manera inalámbrica, más que nada por comodidad. Primero empecé probándola con Cyberpunk con absolutamente todo en Ultra, más que nada para probar la potencia bruta de la laptop. Porque Cyberpunk es un juego que incluso hace temblar a las pieces de escritorio, la neta, es un juego pesadísimo. Y a pesar de que lo estamos jugando de manera portable con una laptop con todo en Ultra, iba muy cerca de los 60 FPS. Lo cual a la mayoría quizás no le parezca la gran cosa, pero hay que tomar en cuenta de que estamos jugando este juego a una resolución de 2K, con todas las configuraciones al máximo que nos permite el juego, y por supuesto, de manera portable. Realmente siento que ya estamos viviendo en el futuro, pero en el fondo los entiendo. Por el precio de esta laptop, yo esperaría muchísimos mejores resultados, ya que sí, es una la nota. Pero por eso se los mencioné desde un principio que recordarán la inteligencia artificial, ya que desde que esta llegó al mercado, vino a cambiar el juego. Ya que si nosotros nos vamos a este apartado de configuraciones y activamos la inteligencia artificial con el DLSS, sin necesidad de descargar nada, software, absolutamente nada, miren cómo suben en picada los FPS arriba de 130. Estamos hablando más del doble del rendimiento que nos estaba dando. Y esto sin hacer muchísimo esfuerzo, les digo, solo es presionar Start. Y se preguntarán, ¿esto por qué sucede? Pues muy sencillo. Lo que hace el DLSS es bajar la resolución en la que estamos jugando, por decir un ejemplo, a 720p. Lo que hace la inteligencia artificial es reescalar cada fotograma en tiempo real, ahorrando muchísima potencia bruta a la tarjeta gráfica. De esta manera, podemos aumentar de manera exponencial los FPS, y aparte, pues verlo una buena resolución. Y ya siendo realistas, la neta ni se nota la reescalada de la tarjeta gráfica. Sinceramente, yo a simple vista no lo veo. ¿Qué hubiera dado mi yo de niño por tener esas tecnologías con mi laptop del gobierno? La neta, hubiera sido muy feliz. Y no solo Cyberpunk se vio beneficiado con estas tecnologías. En este caso, probaremos el Spider-Man. Como pueden ver, tenemos absolutamente todas sus configuraciones al máximo, todas en ultra. Y el juego nos está dando aproximadamente unos 90 FPS, lo cual está súper bien. Ya que créanme, no cualquier PC te mueve este juego a 2K, neta. No cualquiera. Pero, ¿qué pasa si le activamos la inteligencia artificial? Pues pasa que ahora nos está dando arriba de 120 FPS. Y eso solo activando la inteligencia artificial. Como les comento, yo sinceramente no noto la diferencia. Pero, en teoría, sí debería haber diferencia. Pero siento que es tan poquita que es casi imperceptible. Si ustedes han usado estas tecnologías, me gustaría que comentaran acá abajo si ven diferencias. Porque la neta, yo no. Y no solo en este tipo de juegos, como modo historia, se pueden usar estas tecnologías. Si no, también en juegos competitivos. Ya que en estos juegos sí o sí por la competitividad, sí necesitamos más FPS. En el caso de Fortnite, solamente con la potencia bruta de la tarjeta gráfica en 2K y todo al máximo, nos da aproximadamente unos 50 FPS. Pero, si activamos estas tecnologías, podemos conseguir arriba de 120. Pero, no todo es color de rosas, ya que desde hace algunos años, estas tecnologías ya están disponibles. Pero, el problema de siempre, siempre fue la compatibilidad, ya que no cualquier juego te aceptaba estas tecnologías. Sin embargo, actualmente en 2024, ya muchísimos juegos ya la han incorporado. Aquí les estará apareciendo una foto con los últimos juegos incorporados a estas tecnologías. Lo cual, se me hace una locura. Ya casi todos los juegos son compatibles y verdaderamente, ahorita ya no veo un problema en usarlas. En conclusión, si van a comprar alguna laptop, consideren en comprar la Red Magic Titan 16 Pro. Ya que por su precio, es una excelente opción y difícilmente encontrarás algo mejor por este precio. Si la quieren comprar, les dejo el link en la descripción de este video y en el primer comentario. Y díganme, ¿qué tal les pareció este tremendo monstruo? Los escucho aquí en los comentarios. La neta, yo estoy muy contento con esta laptop. Soy el fucking good, de esto que llaman planeta, donde ser diferente parece negligencia. Logran tener paz, pero la tienen con guerras. No hay misericordia, si blazo hay misma existencia. Hipócrita, no lo creen así humanos y el futuro es de ustedes. No lo dejen en mis manos. ¿Acaso? Es que ya lo olvidaron, deja Jesús en las últimas y lo llenaron de clavos. ¡Oh!